Los Países Bajos son famosos por su agricultura moderna y avanzada. Lo que es especial aquí es que los Países Bajos tienen la menor densidad de uso de tierra cultivable por persona en el mundo, lo que los ha empujado a desarrollar soluciones agrícolas de alto nivel, como granjas y sistemas de riego avanzados. Campamento de termodinámica Uno de los principales factores que determinan el éxito de la agricultura holandesa es el uso de semillas de alta tecnología. A través de una combinación y optimización continua, han creado semillas de alta calidad para una variedad de cultivos, incluidas las coles de Bruselas, los tomates, los pimientos morrones y el repollo. Este es también el secreto detrás del florecimiento de los productos agrícolas aquí. Un dato interesante que quizás no sepas es que los Países Bajos exportan un tercio del suministro mundial de semillas. Las coles de Bruselas, también conocidas como coles de Bruselas, son una verdura pequeña y extraña que se asemeja a pequeñas cabezas de brócoli. Esta es una verdura favorita en las mesas de muchas personas en todo el mundo. En este video, exploraremos el proceso de cultivo y cosecha de coles de Bruselas en los Países Bajos, un país famoso por su agricultura avanzada y de alta tecnología. Antes de que las coles de Bruselas comiencen a brotar, el proceso más importante es la selección de semillas. Las buenas semillas significan que las coles de Bruselas se cultivan a partir de semillas que crecen con fuerza, son resistentes a las enfermedades y producen las coles de Bruselas más deliciosas. Una vez seleccionadas las semillas, el siguiente proceso de cultivo de coles de Bruselas suele comenzar con la siembra de las semillas en bandejas que están totalmente automatizadas. Para garantizar que las plántulas crezcan con fuerza, los agricultores suelen añadir nutrientes sintéticos. Estas bandejas reciben agua y se colocan en el invernadero para crear condiciones estables para que crezcan las plántulas. Las plántulas se cuidarán durante aproximadamente dos a tres semanas hasta que estén listas para plantarse al aire libre. Un paso importante en el proceso de cultivo de coles de Bruselas en los Países Bajos es la preparación del suelo. Para garantizar un buen crecimiento de las plantas, es necesario consultar y tratar el suelo con cuidado. Los Países Bajos ponen gran énfasis en mantener un suelo limpio, suelto y bien drenado. Esto les da a las coles de Bruselas un buen ambiente para desarrollar raíces fuertes y cultivar muchas coles de Bruselas hermosas. Además, crear una distancia de unos 10 cm entre cada planta les da suficiente espacio para crecer y les proporciona luz y aire. Para que las coles de Bruselas crezcan sanamente, es importante regarlas con regularidad. Las plantas necesitan recibir suficiente agua, especialmente durante etapas importantes como el desarrollo del maíz. Un sistema de riego es una parte importante del cuidado de las coles de Bruselas. Este sistema entrega agua directamente a la base del árbol y al suelo circundante. Esto ayuda a conservar el agua y asegura que la planta reciba el agua que necesita para crecer con fuerza. Este sistema también ayuda a prevenir la pérdida de agua y reduce el riesgo de enfermedades de las plantas. Garantiza que las plantas no se estresen y que el producto final sean unas hermosas y deliciosas coles de Bruselas. Antes de cosechar las coles de Bruselas, lo más importante es determinar el nivel de madurez de la planta y el desarrollo de las coles de Bruselas. Por lo general, las coles de Bruselas necesitan unos 90 días después de la siembra para alcanzar la madurez y desarrollar más orcas lo suficientemente grandes como para cosecharlas. El proceso de recolección de coles de Bruselas en los Países Bajos se realiza mediante máquinas especializadas, lo que aporta eficiencia y rapidez. Estas máquinas están especialmente diseñadas para cortar las coles de Bruselas junto con los tallos de forma precisa y eficiente. Esto ayuda a los agricultores a ahorrar tiempo y esfuerzo, al tiempo que garantiza que los productos cosechados se conserven bien y no se dañen. Después de la cosecha, las coles de Bruselas se transportarán a las instalaciones de procesamiento y envasado. Aquí, los productos se clasificarán, empaquetarán y se anotará información como la fecha de empaque, el peso y la información nutricional. Esto garantiza que los consumidores tendrán información detallada del producto cuando compren en la tienda. Luego, los productos se enviarán a supermercados y puntos de venta minorista en los Países Bajos y el mundo. Las coles de Bruselas no solo son una verdura deliciosa, sino que también aportan muchos beneficios nutricionales. Las coles de Bruselas tienen un sabor único y atractivo y se pueden preparar en muchos platos deliciosos. Con sus procesos agrícolas avanzados y su alta tecnología, los Países Bajos contribuyen en gran medida al suministro de coles de Bruselas de calidad a los mercados de todo el mundo. Gracias a la inversión y los esfuerzos de agricultores e investigadores, las coles de Bruselas de los Países Bajos se han convertido en un producto confiable y amado por los consumidores de todo el mundo. 11. Si te encanta el contenido que compartimos, dale me gusta, suscríbete y comparte este video para unirte a nosotros y difundir el conocimiento y el amor por el producto. Vuelve con nosotros en los próximos videos para explorar, aprender y experimentar muchas otras cosas interesantes. Prometemos que cada vez que regrese, habrá algo nuevo y valioso esperándole. Gracias por su apoyo y esperamos verlo pronto nuevamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.